Audio libros en latino presenta doble culpabilidad aquel día hallé a mi amigo en sus habitaciones sobrecargado de trabajo su celebridad era la causa de que toda mujer rica que hubiera extraviado un brazalete o su perro favorito recurriera a los servicios del gran Hércules Poirot. Mi amigo era una mezcla de hombre de negocios y romántico idealista. Lo segundo lo llevaba a la aceptación de muchos casos sin apenas interés profesional. Otras veces eran trabajos sin compensación económica pero de indudable interés. Poirot con cara de circunstancias admitía como cierto ese modo de obrar suyo. Afortunadamente mi visita no fue infructuosa pues logré persuadirle de que me acompañase a pasar unas cortas vacaciones en un lugar de la costa sur, Evermouth. Después de cuatro agradables días, Poirot vino a mi encuentro con una carta abierta en una de sus manos. ¡Munami! ¿Recuerda a mi amigo Joseph Arons el gerente de teatro? Asentí después de meditar un momento. Los amigos de Poirot son tantos y tan diversos que se les halla en todas las esferas sociales. Pues bien, Hastings, Joseph Arons se encuentra en Charlotte Bay. Según parece se haya preocupado debido a un pequeño asunto. Me ruega que vaya a verlo. Monami, debo acudir a su llamada. Es un amigo fiel que me ha ayudado mucho. Conforme, si usted lo quiere, repuse. Charlotte Bay es un lugar estupendo y además nunca he estado allí. Magnífico. Así compaginaremos el negocio y el placer, dijo Poirot. ¿Se informa del horario de trenes? Temo que debamos hacer uno o dos transbordos. Mi sonrisa no pasó de una mueca. Ya sabe lo que sucede con estas líneas del interior. Ir de la costa sur de Devon a la del norte representa un día de viaje. No obstante, el viaje podía realizarse con solo un transbordo en Exeter y los trenes eran buenos. Regresaba de la estación para informar a Poirot cuando vi un letrero en las oficinas de los coches Speedy. Decía Todos los días, excursiones a Charlotte Bay. Primera salida a las 8.30. Viaje a través del más bello panorama de Devon. Solicité algunos detalles y corrí al hotel. Sin embargo, Poirot se resistió a compartir mi estado de ánimo. Amigo mío, ¿por qué esa pasión por el autocar? El tren es más seguro. Carece de neumáticos que se revienten, lo cual reduce las posibilidades de accidente. Además, en el tren no molesta el aire, pues con cerrar las ventanillas se evitan las corrientes. Entonces, argüí que el aire fresco era lo que precisamente me hacía desear el viaje en autocarro. ¿Y si llueve? Vuestro clima inglés es muy inseguro. Si llueve torrencialmente, la excursión no se realiza. Ah, dijo Poirot. En ese caso, roguemos que llueva. Bueno, si usted prefiere... No, no, mona mí. Me interrumpió. Ha puesto su corazón en el viaje. Por fortuna, dispongo de un grueso abrigo y dos bufandas. Suspiró. ¿Pararemos suficiente tiempo en Sherlock Bay? Pasaremos la noche allí. El viaje comprende una excursión por Dartmoor, comida en Monthampton y llegada a Sherlock Bay a eso de las cuatro. El coche inicia el regreso a las cinco. Vaya, exclamó Poirot. ¿Y hay gente que hace eso por placer? Supongo que lograremos una reducción de tarifa, puesto que no haremos el viaje de vuelta. Me temo que no podrá ser. Insista. Vamos, Poirot, no sea mezquino. Amigo mío, no soy mezquino. El negocio es el negocio. Si fuera millonario, nunca pagaría más de lo justo. Como yo había previsto, el deseo de Poirot no pasó de un intento. El empleado que despachaba los billetes en la oficina Speedy resultó ser inconmovible. Según nos dijo, era obligatorio el retorno. Es más, incluso nos insinuó que tendríamos que pagar un recargo por el privilegio de abandonar el coche de Sherlock Bay. Derrotado, Poirot abonó el importe del viaje completo y salimos de la oficina. Los ingleses carecen del sentido de la economía. Gruñó. ¿Observó el joven que pagó la tarifa y el recargo porque piensa quedarse en Moncampton? Pues no, en realidad. Ya, me interrumpió. Miraba la señorita que reservó el asiento número 4 junto a los nuestros. Sí, amigo mío, le vi. Y estuve a punto de elegir los asientos 3 y 14 situados en el centro, que es el sitio más resguardado. Pero se adelantó en pedir el 3 y el 4. Hombre, verá, yo... Pelo rojizo, siempre pelo rojizo. Está bien, Poirot, pero no me negará que es mejor mirar a una señorita que a un joven estrambótico. Eso depende del punto de vista. Para mí, el joven estrambótico resulta interesante. Algo muy significativo en el tono de Poirot hizo que lo mirase perplejo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Oh, no se excite. Nuestro mozo se empeña en lucir un poblado bigote que, no obstante, parece escuálido. Poirot se mesó su magnífico bigote. Su crecimiento y conservación requiere instinto de artista. En realidad, me apenan quienes lo intentan y no lo consiguen. Siempre es difícil saber cuándo habla en serio o simplemente se divierte a costa de uno. Tuvimos un amanecer soleado. Un día espléndido. Sin embargo, Poirot no quiso arriesgarse y se puso un chaleco de lana, un grosso abrigo y dos bufandas, pese a llevar su mejor traje de invierno. Tampoco se olvidó del impermeable, ni de ingerir dos tabletas antigripales. Ya en el vehículo, el conductor se hizo cargo del maletín de la linda pelirroja, el del joven que despertara la simpatía de Poirot con su bigote, y los nuestros. Poirot, no sin cierta malicia, me señaló al asiento exterior, puesto que me gustaba el aire fresco, y él se acomodó de inmediato a nuestra vecina. Luego arregló la cosa. El viajero del asiento 6 era un tipo bullicioso, amigo de contar chistes, y Poirot preguntó a la joven si prefería cambiar de sitio con él. Ella, agradecida, estuvo conforme, y muy pronto la conversación se generalizó entre nosotros tres. Era evidente su juventud, pues no pasaría de los 19 años, y su ingenuidad podía compararse a la de un niño. No tardó en confiarnos el motivo de su desplazamiento, un viaje de negocios por cuenta de su tía, que regentaba una tienda de antigüedades en Ebermouth. La tía, cuya situación económica era muy precaria a la muerte de su padre, invirtió sus ahorros y las bellas antigüedades que atesoraba en su hogar en establecer un negocio. El éxito le sonrió, y muy pronto su nombre gozó de merecida reputación comercial. Mary Durant se fue a vivir con su tía y aprendió la técnica de esta clase de negocios que prefirió el empleo de institutriz o dama de compañía. Poirot asentía interesado. —Madame Moacel tendrá éxito —dijo Galante—, pero le aconsejo que no se confíe. En todas partes del mundo hay bribones, e incluso puede encontrarlos en este mismísimo autocar. Siempre hay que estar en guardia. La joven le miró boquiabierta, y él asintió con aire de experimentado. —Sí, como le digo. Incluso yo, que hablo con usted, puedo ser un maleante de la peor ralea. Nos detuvimos a comer en Macampton, y después de unas cuantas palabras con el camarero, Poirot consiguió una mesita para los tres, junto a una ventana. Fuera, en un amplio patio, había unos veinte autocarés aparcados venidos de todo el condado. El comedor del hotel se hallaba rebosante de público, y el ruido era considerable. —Con esto hay suficiente para impregnarse del espíritu de las fiestas —comenté por decir algo. Mary estuvo de acuerdo. Evermote ahora cambia su fisonomía durante el verano. Mi tía dice que antes era distinto. —Ciertamente, en la actualidad se hace difícil desenvolverse en sus calles, debido a la multitud. —Eso es bueno para el negocio, mademoiselle. —No para el nuestro. Solo vendemos antigüedades muy valiosas, no aptas para excursiones de fin de semana. Tenemos clientes en toda Inglaterra. Si uno desea adquirir determinado tipo de silla o mesa antigua, o una pieza de porcelana, nos escribe. Y más pronto o más tarde le complacemos. Nuestro indudable interés le animó a proseguir, y así supimos que cierto caballero norteamericano llamado J. Baker Wood, coleccionista de miniaturas, había visto un juego de ellas muy valioso en una revista. La señorita Elizabeth Penn, tía de Mary, logró adquirirlas y escribir al señor Wood comunicándole el precio. El norteamericano contestó enseguida que estaba dispuesto a comprar si eran las mismas. También rogaba que se las llevasen a Charlotte Bay. Por eso, la joven pelirroja viajaba en esta ocasión como representante de su tía. Son admirables, acabó ella. Sin embargo, me cuesta imaginar a alguien dispuesto a pagar por ellas 500 libras. Eso sí, llevan la firma de Cosway. Claro que yo apenas sé quién es ese Cosway. Poirot se sonrió. Eso se llama falta de experiencia, mademoiselle. Confieso que no estoy muy ducha en cosas de arte. En realidad carezco de la formación adecuada. Aún me queda mucho que aprender. De pronto, sus ojos se agrandaron como sorprendidos. Se hallaba de cara a la ventana y en aquel momento miraba al patio. Dijo algo ininteligible. Se levantó del asiento y se fue precipitadamente. Regresó a los pocos momentos, sin aliento y excusándose. Siento haberme ido de esa forma. Vi a un hombre que salía del autobús con un maletín y me pareció el mío. Ha resultado que era el suyo, por cierto. Es idéntico al que traigo yo. Bueno, hice el ridículo. Y él ha reaccionado como si se le acusara de robo. Mary se rió, pero no pueró. ¿Cómo es el hombre, mademoiselle? Descríbamelo. ¿Viste traje castaño? Es joven y luce bigote ralo. Ajá, exclamó Poirot. Se trata de nuestro conocido de ayer, Hastings. ¿Sabe usted quién es, mademoiselle? ¿No lo ha visto antes? No, nunca. ¿Por qué? Por nada. Solo que resulta bastante curioso. Poirot se sumió en uno de sus peculiares silencios y ya no intervino en la conversación hasta que oyó a Mary Durant algo que captó su atención. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho, mademoiselle? Que en mi viaje de regreso deberé tener cuidado con los maleantes. Según tengo entendido, el señor Wood acostumbra a pagar al contado. Y si llevo encima 500 libras en billetes, puedo merecer la atención de algún indeseable. De nuevo, su risa no fue coreada por Poirot. En vez de ello, le preguntó en qué hotel pensaba hospedarse en Charlotte Bay. En el Hotel Anchor. Es pequeño y no muy caro, pero aceptable. ¡Caramba! Exclamó Poirot. Mi amigo, el señor Hastings, también ha elegido ese hotel. ¡Qué coincidencia! Entonces se volvió hacia mí y me guiñó un ojo. Solo esta noche. Hemos de resolver un asunto allí. ¿Adivina usted, mademoiselle, cuál es mi profesión? Mary pareció sopesar algunas posibilidades. Al fin se aventuró a decir que posiblemente era un mago. Esto divirtió mucho a Poirot. Es una excelente ocurrencia, dijo mi amigo. ¿Así usted me cree capaz de sacar conejos de un sombrero? No, mademoiselle. Soy todo lo contrario. Un mago hace que desaparezcan las cosas. Yo, en cambio, hago que aparezcan. Con aire de melodrama, se inclinó hacia adelante para dar más efectividad a sus palabras. Es un secreto, mademoiselle. Soy detective. Luego, se recostó sobre el respaldo de su silla, complacido del efecto logrado. Mary lo miró perpleja y sorprendida. Y allí murió la conversación, pues empezaron a oírse las bocinas de los monstruos de la carretera dispuestos a reanudar la marcha. Mientras Poirot y yo salíamos juntos, aludí al encanto de la señorita Durrant y él estuvo de acuerdo. Sí, es encantadora. Pero, ¿no le parece algo tonta? ¿Tonta? No se disguste. Una muchacha puede ser bella, tener el pelo rojizo y, no obstante, ser tonta. Es el colmo de la tontería confiarse a dos desconocidos. Quizá le parecemos respetables, caballeros. No sea ingenuo, Hastings. Cualquiera que conozca su trabajo... Bien, de todos modos, su aspecto es conforme. Claro que es infantil hablar de precauciones al regreso, porque llevará encima 500 libras, cuando ahora también las lleva. ¿Se refiere a las miniaturas? Exacto. ¿Y le supongo de acuerdo conmigo? En que no hay diferencia apreciable entre 500 libras en moneda o en miniaturas, Monamí. Pero nadie lo sabe. Excepto nosotros. ¿Y el camarero? ¿Y la gente de las mesas vecinas? ¿Y sin duda alguna otras personas de Evermuth? Desde luego, Mademoiselle Durrant es encantadora. Pero si yo fuera la señorita Elizabeth Penn, le daría lecciones de sentido común. Luego, tras leve cambio en el tono de su voz, dijo. Amigo mío, es la cosa más fácil del mundo llevarse un maletín guardado en un autocar mientras sus ocupantes comen en un hotel. Poirot, no sea desconfiado. Seguro que alguien vigila los vehículos aparcados. ¿Y qué vería ese vigilante? ¿Que un pasajero recoge su equipaje? La cosa se haría del modo más natural, sin levantar sospechas. ¿Qué insinúa Poirot? ¿Acaso el sujeto del traje castaño no cogió su propio maletín? Poirot frunció el ceño. Eso parece. Aún así, no deja de ser curioso, Hastings. ¿Por qué no se llevó su maletín antes a la llegada? Si se ha fijado, tampoco ha comido aquí. Desde luego, si la señorita Durrant no hubiera estado frente a la ventana, no se hubiera enterado. Y puesto que era su propio maletín, eso carece de importancia, dijo Poirot. Bien, mon ami, desterremos ese asunto de nuestros pensamientos. Cuando estuvimos nuevamente acomodados en nuestros asientos y el coche en marcha, dimos a Marie otra conferencia sobre los peligros de la indiscreción. Ella nos escuchó con evidente humildad. Si bien su aspecto jocoso era de quien oye un chiste. Llegamos a Sherlock Bay a las cuatro y, por fortuna, logramos encontrar habitaciones en el Hotel Anchor, un vetusto edificio en una calle de segundo orden. Poirot acababa de sacar de su equipaje unas cuantas cosas necesarias y se aplicaba un cosmético a su bigote, cuando oímos unos golpes en la puerta. —¡Adelante! —invité. Sorprendido, vi que era Mary Durrant, con el rostro blanco y gruesas lágrimas en los ojos. —¿Qué sucede, mademoiselle? —preguntó Poirot. —Las miniaturas se hallaban en una caja de piel de cocodrilo cerrada con llave dentro de mi maletín —explicó. —¡Miren! Nos mostró un estuche de piel de cocodrilo cuya tapa colgaba a un lado. Poirot se la cogió de las manos. La caja había sido forzada. Las señales eran evidentes. Mi amigo Poirot la examinó y luego asintió. —¿Y las miniaturas? —preguntó, si bien ambos sabíamos la respuesta. —¡Me las han robado! —No se preocupe —la tranquilicé. —Mi amigo es Hércules Poirot. ¿No ha oído hablar de él? —Seguro que sí. —Bien, pues él las recuperará. —¡Messie Poirot! ¡El gran Messie Poirot! Mi amigo era lo suficientemente vanidoso para sentirse halagado ante esa exclamación. —Sí, hijita. Yo soy el gran Poirot. Confíe su pequeño problema a mis facultades. Haré cuanto pueda. No obstante, le diré que posiblemente sea un poco tarde. —Dígame, ¿forzaron también la cerradura del maletín? —Mary sacudió negativamente la cabeza. —Veámoslo, por favor. Nos trasladamos a la habitación de la joven y mi amigo examinó el maletín. Obviamente había sido abierto con una llave. —Un trabajo sencillísimo —dijo Poirot. —Estos maletines están hechos en serie y sus cerraduras apenas difieren. —Bueno, telefonemos a la policía. Veré también al señor Baker Wood. Me cuidaré de este asunto. Cuando le pregunté por qué temía que fuese un poco tarde, me contestó. —Mon cher, dije que soy lo contrario de un mago y que hago aparecer las cosas perdidas. —Pues bien, imagino que alguien me ha tomado la delantera, ¿me entiende? Desapareció en el interior de una cabina telefónica para salir cinco minutos después con semblante grave. —Lo que temí —dijo. —Una señora ha visitado al señor Wood con las miniaturas hace media hora. Se presentó como enviada por la señorita Elizabeth Penn. —¿Y él ha pagado en el acto? —¿Hace media hora? —Así que fue antes de que llegáramos aquí —comenté. Poirot sonrió enigmático. —Los coches speedy son muy veloces, pero un vehículo con motor más potente llegaría a Macampton con una hora de ventaja por lo menos. —¿Y qué hacemos? —Mi buen Hastings es un hombre práctico. Informaremos a la policía. Trataremos de ayudar a la señorita Durrant y decididamente celebraremos una interesantísima entrevista con el señor Jay Baker Wood. —La pobre Mary, terriblemente anonadada, temía que su tía la culpase. —Cosa muy probable —me dijo Poirot mientras nos encaminamos al hotel Seaside donde se hospeda al señor Wood. —Y con toda justicia, ¿a quién se le ocurre abandonar un maletín con efectos valorados en 500 libras? —De todos modos, bueno a mí, aquí hay uno o dos puntos raros en este asunto. —La caja, por ejemplo, ¿por qué lo forzaron? —¡Hombre! —exclamé— para sacar las miniaturas. —¿Y no le parece una torpeza? —Supongamos que el ladrón, con el pretexto de retirar el suyo, remueve el equipaje del autocar a la hora de comer. —¿No cree más sencillo abrir el maletín, pasar la caja sin abrir al suyo y marcharse sin pérdida de tiempo? —Tal vez quiso asegurarse de que las miniaturas estaban dentro. —Mi argumento no convenció a Poirot. Poco después nos introducían en la salita del señor Wood. —No sé por qué, me fue desagradable el señor Baker Wood, un hombre recio y vulgar, pese a ir bien vestido y lucir una sortija con un enorme solitario. —Resultó que no había sospechado nada normal. —¿Por qué iba a sospechar? —La mujer le traía las miniaturas, unos ejemplares bellísimos. —¿La numeración de los billetes? —Pues no, no lo sabía. —Además, ¿quién era el señor Poirot para formularle tantas preguntas? Mi amigo se limitó a decirle. —No le preguntaré nada más, señor. Sin embargo, le agradeceré que me haga una descripción de la mujer. —¿Era joven y bonita? —No, desde luego que no. Era alta, de mediana edad. Pelo gris, despecosa e incipiente bigotillo. —¿No se explicó? —Como pueden imaginar, no se trata de una sirena. —Puero, dije mientras salíamos. —¿Un bigote? —¿Lo oyó? —Gracias, Hastings. No estoy sordo. —El señor Wood es bastante desagradable. —Añadí. —Desde luego, no pertenece al grupo de los simpáticos. —repuso él. —Bien, será fácil coger al ladrón. —Aseguré. Podemos identificarlo. —No sea cándido, Hastings. ¿Acaso ignora lo que es una coartada? —¿Usted cree que la tendrá? —Puero replicó muy serio. —Lo espero. —Me fastidia esa manía suya de hacer las cosas aún más difíciles. —exclamé enfadado. —Está bien, mon ami. Le diré lo que no me gusta. —¿Cómo se dice eso? —Ah, sí. El pájaro que se sienta. —Puero tuvo razón. Nuestro compañero de viaje, el hombre del traje castaño, resultó ser el señor Norton Kane, que se había alojado en el Hotel George. La única evidencia contra él estaba en que la señorita Durrant lo había visto sacar su equipaje del coche. —Y eso no es un acto sospechoso, dijo Poirot. Después, guardó silencio y rehusó discutir el asunto. Pese a ello, supe que había pedido a Joseph Arons, con quien pasara la velada, que le diera detalles relativos al señor Baker Wood. Ambos hombres se hospedaban en el mismo hotel, y era factible que Arons supiera algo del coleccionista. Pero si Poirot obtuvo esa información, se la guardó para sí. Mary Durrant, luego de varias entrevistas con la policía, regresó a Evermouth en el tren a la mañana siguiente. Aquel mediodía comimos con Joseph Arons, y después Poirot me dijo que había resuelto el problema del agente teatral, y que ya podíamos regresar a Evermouth. —Pero no por carretera, mon ami. Usaremos el ferrocarril, le dijo. —Teme que le roben la cartera, o le seduce la idea de encontrarse con otra damisela en apuros. —Ambas cosas, Hastings. Pueden ocurrirme en el tren. Simplemente no tengo prisa en llegar a Evermouth. Antes, quiero resolver nuestro caso. —¿Nuestro caso? —Sí, hombre. Mademoiselle me suplicó que le ayudase. Que el asunto esté en manos de la policía no supone que yo me lave las manos. Vine a complacer a un viejo amigo, pero jamás dirá nadie que Hércules Poirot ha desatendido a un desconocido en apuros. Su gesto daba a entender que no hablaría más. —Me parece que ya estaba interesado antes del robo. Aventuré. Su interés nació en la agencia de viajes cuando vio por primera vez al joven, si bien ignoró por qué se fijó en él. —Sí, Hastings, tiene razón. Pero eso forma parte de mi pequeño secreto. Poirot sostuvo una corta conversación con el inspector de policía encargado del caso que había entrevistado a Norton Cain. Según dijo confidencialmente a mi amigo, el joven no le causó una impresión favorable, pues se había exaltado y contradicho. —Como se las arregló es un misterio para mí, confesó. —Quizá dio el maletín a un cómplice que lo trasladaría rápidamente en coche hasta aquí. Claro que eso no deja de ser una simple teoría. Tendremos que hallar el coche y el cómplice y recomponer los hechos. Poirot asintió. —¿Cree usted que fue realizado así? Le pregunté ya sentados en el tren. —No, amigo mío, no estoy conforme. Su planteamiento fue mucho más inteligente. —¿No quiere decírmelo? —Aún no. Ya sabe cuál es mi debilidad. Conservar mis pequeños secretos hasta el fin. —¿Se vislumbra ese fin? —Está próximo. Llegamos a Evermode poco después de las seis y nos encaminamos enseguida a la tienda de Elizabeth Penn, que estaba cerrada. Pero mi amigo pulsó el timbre y la misma Mary abrió la puerta, mostrándose agradablemente sorprendida al vernos. —Por favor, pasen y conozcan a mi tía. Nos hizo pasar a una habitación trasera, donde una mujer de avanzada edad nos saludó. Tenía el pelo blanco y parecía una miniatura de piel rosada y ojos azules. Alrededor de sus hombros inclinados lucía una toca de encaje antiguo de gran valor. —¿Es usted el gran Hércules Poirot? —preguntó encantadoramente. —Mary me ha dicho que usted nos ayudaría. Poirot la miró en un momento y luego dijo. —Mademoiselle Penn, su aspecto es encantador. Si bien debería dejarse crecer un poco el bigote. La señorita Penn dio un respingo y retrocedió. —¿Estuvo usted en la tienda ayer? —siguió Poirot. —Por la mañana. Luego tuve jaqueca y me fui a casa. —No, mademoiselle. A su dolor de cabeza le iba mejor un cambio de aires. —¡Charlock Bay es ideal para eso, ¿verdad? Me cogió por un brazo y me llevó hacia la puerta. Se detuvo allí y habló por encima de su hombro. —Me ha comprendido, ¿verdad? Esta pequeña frase debe bastar. Había amenaza en su tono. La señorita Penn, con el rostro espantosamente blanco, asintió. Poirot se volvió a la joven. —Mademoiselle —dijo suavemente—, es usted joven y encantadora. No obstante, permítame advertirle que estos pequeños asuntos harán que su juventud y encanto se marchiten detrás de las rejas de una prisión. Y yo, Hércules Poirot, pienso que sería una lástima. Salimos a la calle sintiéndome aturdido. —Desde el principio, mon ami, me interesó este caso —dijo Poirot. Cuando aquel joven pidió billete para Moncampton, la atención de la muchacha se centró en él. —¿Por qué? No era un tipo capaz de atraer el interés de una mujer. Luego, ya en el autocar, tuve la sensación de que algo iba a suceder. —¿Quién vio al joven retirar su equipaje? —¡Solo mademoiselle! Antes, había elegido un asiento de cara a la ventana, cosa muy poco femenina. Ya le dije que la caja forzada no era convincente. ¿El resultado de todo esto? Que el señor Baker Wood pagase buen dinero por un género robado. La ley le obligaría a devolverlo a la señorita Penn, que vendería luego las miniaturas, obteniendo así mil libras en vez de quinientas. Realicé algunas pesquisas y supe que su negocio va mal. Entonces comprendí que tía y sobrina estaban de acuerdo. ¿Supone eso que nunca sospechó de Norton Kane? Monamí, con semejante bigote. Un criminal se rasura y luce un bigote postizo. Pero él sería la gran oportunidad de la inteligente señorita Penn, la anciana de testostada que hemos visto. Está muy bien erguida, se calza grandes botas, se altera el físico con unas cuantas pecas y añade algunos pelos en guerrilla a su labio superior. ¿Y qué sucede? Simplemente que el señor Wood la toma por una mujer hombruna y nosotros por un hombre disfrazado de fémina. ¿Estuvo en Sherlock? ¡Seguro! El tren, como usted mismo me dijo, sale de aquí a las once y llega a Sherlock Bay a las dos. De regreso incluso es más rápido. Sale de Sherlock a las cuatro y cinco y llega aquí a las seis quince. Las miniaturas jamás estuvieron en la caja. Esta fue violentada antes de ser puesta en el maletín. Así, el cometido de Mademoiselle Mary consistía en hallar un par de bobos sensibles a sus encantos y campeones de la belleza en apuros. Por desgracia para ella, uno de los bobos era Hércules Poirot. Cuando habló de ayudar a una desconocida me engañaba. Jamás le engañé, Hastings. Solo permití que usted mismo se engañe. Yo me refería al señor Baker Wood, un desconocido en estas playas. Su cara denotó mal humor. Ah, como me irrita el recuerdo de la sobretasa. No hay derecho a cobrar la misma tarifa hasta Sherlock que por un viaje de ida y vuelta. Esos abusos me inducen a proteger a los turistas. Cierto que el señor Wood no es hombre agradable, pero es un turista. Y nosotros, los extranjeros, tenemos el deber ineludible de ayudarnos mutuamente contra toda clase de desafueros.